Y ojalá que recupere su piernita porque la verdad que está muy pequeña todavía para que vaya a quedar así con dificultad para caminar y todavía se puede recuperar porque obviamente no más quizás para mí que podría ser una malopraxis que le hicieron mal quizás. Y como era cirugía creo que por eso no la enllezan, entonces si no la enllezan ella quiso mover antes quizás o hizo mal la fuerza y fue ahí se le soltó, se le salió. También cabe lo que puede ser como a esa edad uno está creciendo, el hueso se va estirando. Bueno entonces ahí vea lo que es necesario para ella. Hambre y sueño y todo lo que tengo. Bueno entonces ese dinero no es de parte mía, es de parte de la persona, parte de la ayuda que mandaron. Así que ahí a la cámara tanto la, ¿cómo se llama ella? Y Dania. Y Dania. Dania. Y Dania. Va a Y Dania, ese dinero se lo van a regalar las personas que hicieron un poquito. Aquí están viendo, mira. Así que si le quiere decir gracias a ellos. Gracias. Yo les los pague. Bueno Dania. El mero día que ustedes habían venido a hacer la fiesta, la primera fiestecita, ese día la llevamos. Ah sí, mamá. Y ella creo que es la niña que dijeron que se cayó de un palo. Ajá. Allá dijo. Sí, allá dijo el niñito. Ah, él ve. Porque dijo la hermanita. Vos fuiste pa. Ajá, que ese día que cayó de hermanita y que la mamá no estaba, dijeron. O sea, que ese día se cayó. Sí, ese mero día, a las nueve. Ustedes iban ahí con el basurero cuando nos veníamos. Hijo de púchica. Ajá. Gracias, oye. Bueno, pues, gracias ahí a los suscriptores. Vaya, un valiente que la lleve a chiñada. ¿Y el que tiene? El sueño. El sueño. Hay que cambiar de, pues sí, va. Mucho, mucho. ¿Para dónde vaya? Sí. ¿A dónde va usted ahorita? Fíjese que yo, supuestamente, le voy a decir así. Vi que yo, como la niña, ella, la madrina va. La, como no hayamos transporte allá del Blue, ella la subió a las redes sociales. La madrina de ella. Ella es del Puente. Y viendo así, usted nos habló un señor que está en Estados Unidos. Verla, a ella, que esta calle es fea para traerla para arriba, que yo soy de La Guatina. Los ha dado una casa ahí en el Puente, que yo se la estoy cuidando. Así que por eso estamos ahí. Ajá. Él me ha dado esa oportunidad. Bueno, entonces ahorita es que vayamos para abajo. Sí, porque estoy ahí, le estoy cuidando la casa. ¿Por qué lado le queda la casa? Ahí por la de frente, de donde venden plataninas. Ahí al paso, ¿qué? Sí, ahí enfrente, me ha dado él con la casa. Él me ayudó con 50 dólares en el tiempo. Y me dijo que como la calle es bien fea, me dijo que ahí que se esté, no me va a cobrar ni un dólar por estar ahí. Así que él me está pagando el agua. También ahí, porque no tenía agua. ¿Y los tres en su sitio? Cuatro tengo, tengo la otra ahí. ¿Pero tiene su esposo? Sí, él está cuidando. ¿Aquí está? Sí. ¿Y di? Ajá, vos, ojá. ¿Ea fue la que nos dio algo? ¿Choco ella? Sí, así es. Sí, pero cuando veía. No, y entonces, los parados de la león, pues como hay que desarmar. ¿Pero no te duele que te lleven chineada? Sí te duele también. No, depende de cómo la agarra. Ajá, para, para... Es que mucho movimiento, tal vez, no. Y mire que le ha recomendado ahorita que camine así como está. Sí, es que me dijo el doctor que tenía que hacer movimiento y caminar. Ay, todavía. Porque si no le va a quedar pieza, es válida lo que es la canina. Uy, pobrecito. Sí, sí, sí. Dios mío. Pero yo ya va a estar bien, en nombre de Dios, muy poderoso. Estoy arriba. ¿Pero te duele mucho caminar? Sí, faltan una cita. ¿Qué? ¿Se le duele? No. ¿Qué le duele? Está prácticamente vivo, mire. Saltado, ¿verdad? Sí, sí, donde camina. Tengo curiosidad de tocar. Venga. Lo bueno es que no le hagan infección, ¿verdad? No, que le sanó bien. No, y con eso debería... Tocárselo igualito como yo. No, no, no. Tú no es que hay que tener bastante cuidado. No, tú no es duro. O la cilice. Sí, no le duele. O la cilice. No le tocamos la mano, eso. No, eso no. ¿Puedes caminar un o dos pasitos para ver cómo te parece? Para ver, más o menos. ¿Van a llevar yo solo para el micro? ¿O para dónde? Cuando das el paso, ahí te duele mucho. Sí. Ay, mi amor. La silla, la silla, la silla. La silla. ¿Qué está? Ah, ahí está. Sentate, que se está lejos. Bien, tiene. ¿En qué le vamos a llevar? En el micro. O algún cambio. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Yunior? Junior H. Vaya, papá. ¿Por qué te quedaste a cuidar la noche también? ¿Por qué duermiste debajo de la tarima o arriba? ¿Por qué duermiste debajo de la tarima o arriba? ¿Por qué duermiste debajo de la tarima o arriba? Es lo más tipo que tiene gris. Me dice que yo ya tengo tres meses que me voy a estar dando las reuniones. Sí. Y ya gasté varios centavitos. Entonces, oye, esta otra receta que me ha dado el doctor, incluso también iba a tres para enseñárselo, para... Me dice que no he podido alcanzar para contarlas todas. ¿Verdad? Entonces yo dije, voy a decirle, pero andaba ahí con una gran pena, ¿no? Ok. Yo no quería gastarle, pero debido a la necesidad, este, de modesto. ¿Pero ellos solo medicina la han dejado? ¿Nada, diálisis y nada de eso todavía no? No, no me iban a hacer, pero de allí me puse un tratamiento con un especialista en funcionarse, y ese me ha recetado el tratamiento. Ya llevamos tres meses, y me ha recetado unas lecciones que le ponen a esta parte de aquí, son ocho soles, ya me puse unas ya, pero a las otras, que vale cada caja, vale esas 67 dólares, no las he podido comprar, las son, ya hay esos procesos de tres meses, para la compra económica, y como no puedo trabajar. Ajá, ¿por lo mismo? Sí, el don Pito, este sí, él sabe como tú, está bien, ya está bien, ya está bien, ya está bien. Ah, sí, sí, y en los primeros exámenes que le hicieron, me hicieron que me diera, pero mi familia no quiso, me llevaron a ese doctor, y gracias a Dios, pues, me ha dicho él, pues, voy a recuperarme ya, y entonces, pero en este que me recetó, no he podido alcanzar. Ok, entonces, yo dije, va con él, si él puede, vaya, pues, yo pasaría a agradecerle, porque yo, claro, de parte de lo, de la misma la ayuda, le voy a, como digo, ese dinero no es de parte mía, sino que es de parte de las personas que hicieron posible el evento, y le voy a compartir algo, por lo menos. Ahí están 100 dólares para que pueda comprarse la medicina. Gracias, gracias, Dios los va a poder. Ahí dígale a las personas que... Gracias, les agradezco, porque ustedes, yo veo que han puesto su corazón en poder ayudar, y gracias a Dios que pueden, y yo los felicito a ustedes también, por el esfuerzo que hacen, porque no ha estado fácil, yo lo he estado viendo ahí desde la mañana soleándose, y todo bien alegre, así que, pasan feliz año nuevo. Muchas gracias. Por su esfuerzo que hacen. Gracias. Y Dios le bendiga a usted, por lo que también, conscientemente, vea la necesidad y me echa como algo. Bueno. Así que Dios le bendiga, y Dios bendiga a estas personas, con buena voluntad, que nos ayuda. Ok. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Félix, Felicito Sandoval González. Felicito, bueno. Bueno, primero Dios, ¿verdad? Que ya va a estar mejorcito. Sí, ya me ha dicho el doctor que ya estamos ya. Mejores, ¿cómo estamos? Porque no llegamos más, porque ya no comimos. Si ya con la medicina, pues va a recuperar más todavía. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, mucha suerte. Bueno, gracias. Entonces, quienes quedan por aquí, porfa, que pasen los que nos han ayudado. Los del otro canope. Ah, qué raro. El que le decían peso pluma. El que salió, subió a bailar arriba. El de camisa roja. Está operado de los ojos y no puede trabajar. Y tiene dos bebés, dos niños. A ver, que sí. ¿Ya le fueron a hablar? Vaya. ¿Y el sugar lo trajo, pues? El gordo, chico. Mira, el gordo, pues ya va al camino. Venga, gente. ¿Cuál gordo? Ah, Melo. El gordo. El Melo. ¿Qué va a faltar todavía llevar los canopes? ¿Cuántos más? Un viaje. Un viaje. Ok. Sarca. ¿A qué? Melita. El chumbido. Wilber. Suscriptor de la moto. Wilber, ¿qué pasa, pues? El gordo. Lipe. ¿Qué va a bailar? Pomponte, niña. Pomponte. Viejo. ¿Nas? Estamos a almorzar, señor. ¿A dónde nos va a invitar? A la nativa al baño. Sí, a la febe, viejo. Ah, no seas tan tacaño, vos. No seas tan tacaño, vos, sapo. Viejo, mire, sapo. De todos los del años, sapo. Sí, ya dejamos al imaginario porque no hay que comer. ¿No hay que comer? Vaya, a todos los que estuvieron acá, que fueron parte de esta ayuda. Tanto integrantes que aportaron también de su dinero para hacer esto posible. Suscriptores también. Y a los que nos han venido a ayudar este día, ya sea, pues, a trabajar, a desvelarse, a lo que sea necesario. Quería agradecerles, pues, porque la verdad que algo que lo hicimos, y gracias a Dios también todo salió bien, lo hicimos en pocas horas.